Hola a todos y a todas, esta semana vamos a hablar de salud mental. El 10 de octubre de cada año se celebra el Día Mundial de la Salud Mental con el objetivo de aumentar la conciencia de los problemas de salud mental en todo el mundo y movilizar esfuerzos en apoyo de la salud mental. Lo que se busca en este Día Mundial es visibilizar lo que falta por hacer para que la atención y el cuidado a la salud mental sea una realidad en todo el mundo. La salud mental es el bienestar general, de la manera en que piensas, regulas tus sentimientos y te comportas. A veces las personas experimentan una importante perturbación en este funcionamiento mental. Puede haber un trastorno mental cuando los patrones de cambios en el pensamiento, sentimientos o en el comportamiento causan angustia o alteran la capacidad de funcionamiento de una persona. Un trastorno de salud mental puede afectar la capacidad para mantener relaciones personales o familiares, funcionar en entornos sociales, desempeñarse en el trabajo o en la escuela o colegio, aprender a un nivel acorde a la edad e inteligencia y participar en otras actividades importantes. Se estima que la mitad de las enfermedades mentales comienzan antes de los 14 años, pero en la mayoría de casos ni se detectan ni se tratan. Por eso es tan importante que sigamos uniendo esfuerzos para lograr tener una adecuada salud mental desde edades tempranas y así prevenir alteraciones que afecten la propia vida y la de las personas que nos rodean.